Bien, segunda parte. Vamos a hablar de clásicos cálculos que salen aquí y allá en los juegos. Algunos tenéis más cálculos de estos, otros menos, pero en todos los juegos hay cálculos relativos a físicas, movimientos, actualizaciones, posiciones, cálculos que antes o después van a parar aquí. Nuestros amigos los floats. Floats aquí porque aquí no tenemos dobles, que si no dobles, evidentemente, ¿no? Bien, en CPC de Lega tenéis F32 que no es más que un type def de float. O sea que son floats. 32 bits, eso sí, el type def sirve para eso, para que sepamos visualmente de qué estamos hablando. 4 bytes por cada float. Que ya sabéis que manejar 4 bytes en un ordenador de 8 bits significa leer 4 veces de la memoria a 4 registros o hacer operaciones por separado porque no tenemos ninguna operación que multiplique, sume o reste en 32 bits. Hay que ir cogiendo las partes y operando con ellas. Eso tiene un coste. Un coste que hoy vamos a descubrir y desmenuzar. Esto es la base más sencilla de todas las partes físicas que estáis haciendo, el movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad, espacio por tiempo, ¿vale? Espacio, velocidad por tiempo, con el espacio inicial. Pero con una particularidad. Tenéis una pantalla discreta. Son píxeles al final. Muchas veces esto de aquí se termina implementando como que la velocidad del personaje está relacionada con los píxeles de pantalla. De modo que, como son píxeles, pues yo me puedo mover en un píxel o en dos o en tres. Pero claro, no me puedo mover un píxel y medio. Eso es algo que intuitivamente nos parece lógico al principio. Después, nos damos cuenta de que no es así. De que yo puedo olvidarme de esta precisión que me da la pantalla de los píxeles y trabajar con lo que se llama precisión subpíxel. Es decir, yo utilizo un espacio de 160 por 200, pero con mucha más precisión, porque utilizo las posiciones y las velocidades como flotantes. Mi posición puede ser 1,23 y mi velocidad puede ser 0,75. Yo lo actualizo cada fotograma y lo que hago es que, aunque mis posiciones son en un espacio distinto al de la pantalla con más precisión, cuando voy a renderizar, lo que hago es recortar. Me cargo la parte decimal, por ejemplo, o redondeo y pinto. Entonces, lo que estoy haciendo es que en pantalla estoy pintando en un ambiente discreto algo que se está moviendo en realidad en continuo y la pantalla me sirve como una aproximación de donde realmente está el personaje o lo que sea que esté moviendo. Pero yo, entonces, utilizo flotantes. ¿Por qué? Porque por debajo del 1 lo demás son parte fraccionaria. 1, 0,5, 1,2... Eso da lugar a que puedo tener movimientos más realistas o más interesantes que no los clásicos movimientos de izquierda-derecha, arriba-abajo y las ocho direcciones, porque, claro, si no, no puedo moverme mucho más. Bien, la implementación acaba no siendo demasiado compleja. En realidad, ya habéis visto algo parecido a esto anteriormente, una función para moverme en un eje cualquiera. Y en esta función para moverme en un eje cualquiera yo tengo una posición, una velocidad y una posición máxima hasta la que me puedo mover, asumiendo que la mínima es 0. Con lo cual, yo actualizo mi posición sumándole la velocidad. Si después de actualizar estoy por debajo de 0 o por encima del máximo, vuelvo a dejar la posición como estaba e invierto la velocidad. Sería un rebote sencillo, ¿vale? Esto es una actualización muy simple, muy sencilla. Como veis, aparentemente esto incluso en código parecería que es muy rápido, muy fácil, muy sencillo. Tenemos aquí nuestro mover entidad que como lo movemos en dos ejes, en X e Y, pues llamo dos veces a axis move. Y en los dos lo que le empaso es la posición X, la velocidad y el máximo, que es el máximo de la pantalla menos mi ancho y menos mi alto. Sencillo, ¿no? Bien, pues esto lo vamos a ver ahora en movimiento. Tengo un ejemplo. Y como siempre, si el emulador quiere, ¿vale? Anotaos lo que ocupa, ¿vale? 4E, 5C, porque luego compararemos. Bien, vamos a ver si el emulador quiere y vamos no solo a verlo, sino a analizarlo un poquito. Vamos a trastear un poco las entrañas de este ejemplo, a ver qué le pasa, qué es lo que realmente sucede con tanta simplicidad, ¿no? El emulador va impresionando. Bien, tenemos un cuadradito que se mueve y en este ejemplo yo con teclas puedo acelerarlo, por ejemplo. Acelerar para arriba. Y entonces puedo moverlo desde 0 hasta más 6 y menos 6 de velocidad en cualquier eje. Lo cual da un movimiento que, como veis, no parece que se mueva siquiera en píxeles. Veréis que dejar una especie de rastro, pero eso no es por el CPC, es por la emulación. ¿Vale? Pero ya veis que el movimiento es muy libre, aparentemente muy rápido también, muy suave. Bien, esto vamos a echarle un vistazo al código y después volvemos a la ejecución. El código no es mucho más complejo que lo que habéis visto ya. La parte principal es justo lo que hemos visto en la transparencia. Veréis que ahí tengo definidas las constantes globales, tamaño de la pantalla, máxima velocidad y mínima en más 6 y menos 6. Tengo una estructura donde para cada entidad guardo X, Y, velocidad X, Y y como veis las dos son flotantes. El ancho y el alto, el color y dos punteros a la memoria. En este caso, voy a hacerlo un pelín más optimizado que en anteriores y en lugar de guardarme la X y la Y previas, del previo solo me guardo la posición de memoria donde tengo que borrar. En lugar de guardarme las posiciones X, Y y recalcular. ¿Vale? Cojo las dos posiciones de memoria y ya está. Bien, aquí como veis, cojo mi magnífico ensamblador y con mi magnífico ensamblador llego y me declaro mi variable global. Si os fijáis, para X, Y, V, X y V, Y me he declarado dos valores, cada uno de ellos de 16 bits, porque DW es un word, son 16 bits, o sea que aquí hay 16 y 16, 32, porque cada flotante son 32 bits, 4 bytes. Los pongo a cero porque los flotantes tienen una codificación particular. Es decir, los flotantes no se almacenan como los enteros, los normales, no llegas y pones 0,3, 2,5, sino que hay que codificarlos, ¿vale? Bien, si alguno tiene curiosidad, la codificación estándar es la IECubo 754. Me veo que da escalofríos, ¿verdad? Aunque, tengo que deciros, que ya lo hemos comprobado, que el compilador SDCC no utiliza el estándar, sino que es ligeramente modificado. Se parece, pero no es igual. Con lo cual, leéis el estándar, venís a poner un número flotante y, oh, magia, no podéis. Lamentable. Pero bueno, así es. Bueno, no podéis, a no ser que leáis como lo hace SDCC, para lo cual, también tengo que deciros que deberéis ir al código porque en el manual no está. Bien, tengo la función AxisMove, que tiene además dos implementaciones. Aquí hay una que está comentada, que después la veremos, ¿vale? Y esta es la que ya habéis visto antes, ¿vale? La operación de suma, tan normal, la actualización. Y aquí veréis que tengo una función, que es lo que he optimizado hace un momento, de actualizar los punteros. Lo que hago con mi entidad es que cada vez que voy a pintarla de nuevo, me guardo en pvm1 el anterior pvm, es decir, el puntero de donde estaba pintando yo mi entidad antes, me lo guardo ahora para borrar y calculo el nuevo. ¿Vale? Así que en cada iteración solamente lo calculo una vez y lo calculo fuera del bucle de dibujado. Esto me lo he llevado a la parte de cálculo. Aquí, redibujar, como veis, lo he unificado y tengo una función redibujar que borra en el anterior pvm y dibuja en el nuevo pvm. Tal cual. ¿Vale? Solo se le pasan los parámetros y dibuja. Cambiar la velocidad por el usuario es leer el teclado y según la tecla que se pulsa, sumar en un eje o restar 0,05 en flotante. Directamente una cantidad, de modo que yo puedo cambiar la velocidad con el teclado cómodamente. La inicialización, muy simple, deshabilitar y video mode 0. Y aquí tengo el inicializar entidad en el cual meto los valores iniciales de mis flotantes que no he podido poner a mano en binario porque no sé cómo se codifica. Si quisiéramos hacerlo bien, esto lo he hecho así, pero si quisiéramos hacerlo bien, lo que podemos hacer es muy sencillo. Depuramos, venimos aquí, miramos qué valores nos meten en memoria estas instrucciones y la próxima vez los copiamos y los ponemos tal cual en nuestra inicialización en binario y podemos deshacernos de esta función. De momento lo he hecho para que veáis el problema que hay con los flotantes, pero es muy sencillo. Si uno se viene aquí y dice quiero poner un 1.0 y un 0, pues me vengo aquí, miro a ver cómo lo mete en memoria y cuando vea lo que le ha metido, copio y pego y me lo pongo en mi inicialización. Ya veréis cuando lo hagáis que no es bonito la codificación de un flotante. Bien, inicialización, esperar al v-sync, redibujar, actualizar según el usuario, es decir, cambiar las velocidades, mover la entidad y cambiar el puntero. Repetimos. Como veis es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Ahora lo que vamos a hacer es ir a ver exactamente lo que esto ocupa. Main está en 4.3 FC, así es que vamos a analizar un poquito cuánto nos ocupa esto, pero no de espacio, sino de tiempo. Bien, vamos a Main, 4.3 FC, ahí tenemos Main y aquí como veis está el inicializar entidad, el v-sync, redibujar la entidad, cambiar por el usuario, mover la entidad, actualizar los punteros. Bien, voy a ponerme aquí en el v-sync, cierro y el breakpoint me salta. Aquí tenemos un contador de tiempo que tiene el depurador. Este contador de tiempo tiene una X al lado que me permite ponerlo a cero. Esto lo que hace es contar microsegundos. Si yo ahora cierro el depurador, cuando me vuelva a saltar el breakpoint, me contará aquí cuántos microsegundos han pasado desde que yo estaba en esta posición. Por ejemplo, yo cierro y veréis que me han pasado 19.968. 19.968 es un número particular que incluso deberíais saberos de memoria, es 312 por 64. No es que yo sea un hacha dividiendo, que también, modestamente, pero esto es que el Amstrad CPC dibuja 312 scanlines y tarda 64 microsegundos por cada scanline, lo cual da un total de 19.968 que es casi 0.02, o lo que es lo mismo, un cincuentavo de segundo. Es un poquito menos de un cincuentavo de segundo, porque el Amstrad no va a 50 Hz, exactamente va a 50, algo. Y ese, algo es este piquito que falta para llegar a 0.02. ¿Esto qué es? Lógico. ¿Por qué ha pasado esto? Porque ha dado la vuelta a todo el bucle y aquí tengo un Wait to Vsync que lo que ha hecho es volver a parar cuando ha detectado el Vsync. Ha ido desde Vsync hasta Vsync todo un ciclo completo y como por en medio yo no me he pasado del Vsync, ha vuelto justo cuando ha hecho las 312 scanlines completas y 64. Por eso me ha dado ese valor. Bien, ya sabemos que tarda esto, pero ahora vamos a lo que nos interesa. Lo que nos interesa es cuánto tarda cada parte, porque esto está funcionando a 50 fotogramas. Genial, ¿no? Los flowas van bien. Guay. Bien, vamos a ver, yo si pongo esto a 0 y le doy al F8, el F8 va a saltar el Wait to Vsync y vemos que el Wait to Vsync tarda 3498. Esto, en teoría, que podría parecer bueno, no parece que tarde mucho. Cuando Vsync tarda poco, no es que Vsync es rápido, es que lo hemos llamado muy cerca del Vsync. Si yo hago pocos cálculos y llamo Vsync, Vsync tardará un montón, porque hasta que llegue el Vsync pasará mucho tiempo. Si yo hago muchos cálculos y llamo Vsync, pasará poquito, y eso es lo que me sobra de todos los cálculos de los 19.968 que tengo, esto es lo que me sobra después de mover un cuadradito y pintarlo. Como veis, no sobra mucho, lo cual ya de por sí nos está diciendo, esto no es tan rápido como parecía. De 19.000 me estoy comiendo 15.500 en todo lo que estoy haciendo. Ahora vamos a ver quién se lo lleva y cómo. Yo avanzo aquí y tengo el redibujar entidad que la borra y la redibuja. ¿Vale? Borrar y redibujar mi entidad, ¿cuánto tarda? 3.368. ¿Vale? Estamos hablando de que tarda un sexto del fotograma. Podría hacer esto seis veces por fotograma y todavía llegaría a tiempo de ir a 50 fotogramas por segundo. Es decir, no es especialmente maravilloso, pero tampoco es muy lento. Vamos a ver, aquí tenemos la pulsación del teclado del usuario, que ahora mismo no hay ninguna tecla pulsada, con lo cual lo único que hará será escanear el teclado y pasar por todos los ifs yéndose por el no. ¿Esto cuánto tarda? 396 microsegundos. Una décima parte de lo que tardamos en dibujar. ¿Vale? O sea, que en dibujar invertimos no llega a 10, 9 veces lo que estamos invirtiendo en escanear el teclado. Vamos a lo que mola, mover la entidad. Mover la entidad es la situación donde están nuestros primeros cálculos flotantes. Y os recuerdo que nuestros primeros cálculos flotantes son... A ver si me deja mostrarlo porque creo que se ha puesto en primer plano. Vale, hacemos un apaño. Si me deja. Nuestros primeros cálculos flotantes es esto. Que esto, ahora mismo que nuestra cajita está por en medio de la pantalla, es hacer esta suma, comprobar esta condición y ver que es falsa y salió. Solo vamos a hacer estas dos cosas. Sumar, comprobar y salir. Eso sí, lo vamos a hacer dos veces, una por cada eje. ¿Vale? Dos veces, una por cada eje. Sumamos la velocidad a la posición. Comprobamos que no es menor que cero, ni mayor que máximo. Y nos vamos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver cuánto tarda eso. Pulso F8. 10.056 microsegundos. Que si lo dividís, es la tontería de 10 milisegundos. Vamos a hacer dos sumas y cuatro comprobaciones con los cols por en medio. Esto es lo que tardan nuestros maravillosos flotantes. ¿Qué tal? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Claro, es que estamos haciendo cálculos en coma flotante en un ordenador que no tiene unidad de coma flotante. ¿Vale? De hecho, es más, nuestro ordenador, la ALU, no sabe ni multiplicar. Cuando hay que multiplicar, hay que hacerlo sumando. En entero, no en flotante. ¿Vale? Y eso, hay que hacer esos cálculos, además, cogiendo números que ocupan 32 bits de 8 en 8. Conclusión. Ocupa una burrada. Y parecía que era rápido. Claro, era rápido porque solo muevo un cuadrado. En cuanto mueva 2, ya no cabe en un fotograma. ¿Vale? Y no por dibujarlos. Bien, esto es lo que nos ha tardado la parte de mover. Tenemos una parte de actualizar punteros. Vamos a ver cuánto tarda. Porque la parte de actualizar punteros que parece inofensiva tarda 2.617. Y parece inofensiva, digo, porque claro, solo estoy copiando un puntero y calculando el otro. Y técnicamente la función de CPC telera está muy optimizada. De hecho, si vais a mirar, la función de CPC telera que calcula el puntero no tarda 2.000. Tarda, si no mal recuerdo, 47. ¿Qué es lo que se come todo esto? Aquí hay algo misterioso, ¿verdad? Vamos a poner un breakpoint aquí. Porque vais a aprender alguna cosilla más. En la función de actualizar punteros, yo voy bajando, no me voy a preocupar un poco de lo que hace el código, pero veréis que hay una llamada, aquí misteriosa, fs2uChar. ¿Qué puede significar fs2uChar? Que además es una función que se hace dos veces. ¿Qué puede significar fs2uChar? Estamos haciendo el casting de flotante a entero de 8 bits. Porque es lo que la función de CPC telera quiere, una posición de pantalla de 8 bits. Y tenemos un flotante. Y hay que quitarle la parte decimal y pasarlo a entero. Bien, pues fijaos. Voy a hacer una llamada a fs2uChar y voy a ver cuánto tarda. 1.166 microsegundos, o lo que es lo mismo, 1,1 milisegundos por pasar un flotante a char. Veis que aquí usar flotantes tiene un precio y hay que pagarlo. Esto es solo convertirlo a char. No es hacer sumas ni divisiones, es convertirlo a char. ¿Vale? Bien, creo que con esto ya queda bastante claro que usar flow ads tiene un coste. ¿Vale? Que aunque en este caso lo vemos así, tan bonito y tal, pues no siempre es tan bonito. Tengo aquí comentada esta otra función porque en algunos casos hay que hacer cálculos que dependan del signo. En este caso no era muy necesario, pero a veces tocan hacer cosas como esta. Ahí, a ver si lo puedo descomentar bien. A veces, dependiendo de cómo estemos haciendo las cosas, toca hacer cosas como si voy moviéndome en positivo a una comparación, si voy moviéndome en negativo a la otra porque las comparaciones cambian. ¿Vale? Y aquí, luego al final, sumo, pero ya asegurándome de que no me voy a pasar del borde. Es decir, esto es una comprobación previa de colisiones y además esta comprobación tiene una ventaja respecto a esta. Esta de aquí abajo, si yo estoy a una distancia de menos de la velocidad del borde, por ejemplo, estoy a 5 píxeles del borde y mi velocidad es 6. Lo que hacía la anterior era sumo, veo que me he pasado, dejo las cosas como estaban e invierto la velocidad, con lo cual efectivamente reboto antes de tocar el borde. Esta función, en cambio, lo que hace es primero compruebo si al sumar me voy a pasar y si me voy a pasar lo que hago es pegar al borde lo que tengo y una vez estoy pegado al borde invierto la velocidad para que rebote tocando el borde. ¿Vale? Esto hace esta función. Voy a compilar, no es especialmente mucho más compleja y vamos a ver cosas curiosas. Como veis, sigue ocupando un poquito, ¿vale? Si os fijáis, estoy ocupando ahora mismo casi 4K con el código que tengo, que no es especialmente largo. Bien, vamos a ver esto y fijaos bien en el movimiento. ¿No pasa algo raro? ¿Qué pasa ahora? No he tocado nada del código de la física, solamente la física sigue siendo sumar la velocidad. Parece que se acelera a lo mejor por los cálculos. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Voy a ver la zona que va rápida, que es la zona de subida. Ahí. He tocado sin querer. Vale, ahora va lento, ahora rebota y va rápido, lo paro. Y vamos a hacer lo que hemos hecho antes. que es irme al main. El main está un poco más abajo. Init main. Me voy al main y pongo un breakpoint en el way2vSync, ¿vale? Pongo el contador a cero y lo dejo que vaya hasta el siguiente way2vSync. Ahora mismo 19.966. Voy a cerrarlo. Le doy otra vez. 20.044. ¿Vale? Está más o menos ahí. 19.975. Es la posición esta. Voy a deshabilitar los breakpoints. Que ya lo tengo pillado. Y ahora vamos a coger en el momento en que va lento. Que es este. Habilito los breakpoints. Me voy hasta el breakpoint. Pongo a cero y ejecuto. 39.936. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha duplicado? Lo que ha pasado es que uno de mis cálculos, fijaos, cuestan tanto los cálculos físicos que aquí tengo dos ramas. Cuando voy por una rama hago un poquito más de cálculo que por la otra y ese poquito como en flotantes cuesta un huevo hace que mis cálculos tarden más de 19.968. De modo que cuando llamo a Way2VSync ya he pasado un VSync y espero al siguiente. Y estoy tardando dos fotogramas porque me he saltado el primer Way2VSync y mis cálculos han tardado más. Mientras que cuando voy por la otra rama tardo unos 16.000 y algo y cuando llamo vuelvo a los 19.000. ¿Os fijáis? En uno me paso y eso hace que vaya el doble de lento por mi Way2VSync porque me he pasado el VSync y es tan sencillo como que coge una rama o coge otra. ¿Por qué? Claro, si cada una de estas comprobaciones me puede estar costando 4 o 5.000 microsegundos una más hace que pase de 15.000 a 20.000 y me salto un VSync. Así es que creo que esto es suficiente para aprender sobre Floats ¿verdad? Ya tenemos un conocimiento del coste de los Floats Conclusión Floats no gracias ¿no? Bien pero si no tenemos Floats necesitaremos algo si no tenemos Floats ¿cómo implementamos esto con precisión subpixel? ¿cómo lo hacemos para decir no, no yo es que quiero seguir teniendo movimientos más o menos libres pero no voy a usar Floats evidentemente entonces ¿ahora qué hago? ¿vuelvo a mí y me muevo un píxel? ¿o cuando quiera medio píxel le muevo uno cada dos veces? no voy a meterme en una lógica chunga para poder hacer eso pues para eso tenemos una cosa que se llama aritmética de coma fija porque los Floats es coma flotante y ahí viene su nombre porque tienen una precisión variable en realidad los Floats lo que permiten es tener una precisión muy grande cercana al 0 entre 0 y 1 y conforme nos alejamos del 0 tienen cada vez menos precisión que eso está pensado así porque siempre se han utilizado para cálculo científico y en el cálculo científico la precisión entre 0 y 1 es mucho más relevante que la precisión arbitraria mientras que claro la coma fija sería lo contrario es decir tener una precisión que es coger nuestra recta y dividirla en cachos iguales del mismo modo que lo hacemos con los enteros 1,2 pero con una precisión más pequeña eso sería coma fija no es precisión variable es precisión constante esa es la diferencia coma fija si nosotros cogemos un valor flotante el 20,345 por ejemplo yo estoy en la posición 20 de pantalla pero en realidad me pinto en la 20 de pantalla pero yo en mi movimiento estoy en la 20,34 esto lo puedo descomponer así yo puedo tener mi posición entera 20.345 y un factor de escala que es 1000 esto es lo que tenemos cuando corremos la coma ¿no? pues simplemente multiplico por 1000 y esto ya es entero como esto es un entero yo ya puedo operar con esto como un número entero sumarlo restarlo dividirlo es un número entero lo único que tengo que tener en cuenta es que ese número entero me está representando otra cosa está escalado multiplicado por 1000 de modo que yo me guardo mi entero opero con él y trabajo con un factor de escala para convertir entre mi factor escalado y mi factor sin escalar es decir cuando yo quiera coger esto y pintarlo en pantalla yo estoy trabajando con el 20.345 como número pero sé que en realidad es como si tuviera una coma aquí cuando vaya a pintarlo lo dividiré por 1000 y me quedarán 20 ¿vale? de modo que si yo a esto le voy sumando 500 en posiciones como siempre lo voy a dividir por 1000 lo que estoy haciendo de forma efectiva es sumarle 0,5 si le sumo 100 estoy sumando 0,1 si le sumo 10 estoy sumando 0,0,1 ¿vale? bien esto es la coma fija en resumen pero vamos a verlo con un pelín de detalle un pelín de detalle es yo tengo mi clásica posición y mi velocidad esto es el número con coma mi número con coma flotante lo descompongo y lo paso a factor de precisión 1000 mi escala es 1000 con lo cual tengo 20.345 sin coma y menos 1250 sin coma esto ya se puede sumar si yo esto lo sumo puedo actualizar mi posición sumo X más VX el 20.345 menos 1200 es 19.095 que básicamente ese 19.095 cuando yo lo vaya a pintar en pantalla lo único que hago es pintar X partido por S y al partirlo por S estaré pintando en la posición 19 con lo cual aquí he restado 1 con 250 que es lo que yo quería esto es lo básico de coma fija muy sencillo como veis lo único que tengo que tener en cuenta es el factor de escala que yo utilizo el problema viene cuando en vez de hacer operación básica de suma y resta hacemos multiplicaciones porque en las multiplicaciones hay que tener una cosa en cuenta no es que sea mucho más complejo pero hay que tenerlo en cuenta imaginaos que yo tengo una velocidad vale 20.345 de velocidad voy a toda hostia vale 20.3 píxeles por segundo muy rápido y tengo un factor K que es un factor de reducción de mi velocidad puede ser por un factor de rozamiento con el aire puede ser que alguien me esté tirando con una cuerda yo que sé cualquier cosa es un factor de reducción que hace que mi velocidad pase a ser tres cuartas partes de mi velocidad en cada fotograma y mi escala es 1 partido 1000 vale bien como trabajo en escala mi velocidad en realidad es 20.345 por S y mi constante es 750 por S vale que es lo que teníamos antes si esto lo operamos y yo quiero calcular mi velocidad prima mi velocidad prima en cada iteración es multiplicar por la constante de reducción para que me reduzca la velocidad con lo cual multiplico K por mi velocidad para reducirla es un factor de escala al hacer esta multiplicación estoy multiplicando 750 por 20.345 pero ojo ambos están multiplicados por S con lo cual cuando multiplique no voy a obtener 20.345 por 750 y ya está sino que lo que me salga estará multiplicado por S cuadrado es decir esto que me sale aquí a mi no me valdría como velocidad multiplicada igual que antes sumaba directamente y ya está lo que me salía valía si yo ahora esto lo dividiera por 1000 me saldría que he pasado de una velocidad de 20 píxeles por segundo a una de 15.000 píxeles por segundo habiéndole hecho una reducción de 3 cuartos pues no ¿no? ¿qué ha pasado? que en realidad esto no está multiplicado por el factor de escala sino por el factor de escala al cuadrado es decir a esto hay que dividirlo dos veces es por el factor de escala 3 y 3 y entonces sí sale 15,258 al dividirlo dos veces porque esta multiplicación lleva dos veces el factor de escala ¿vale? y ahí sí 15,25 es tres cuartas partes de 20,34 ¿vale? bien esto es lo que hay que tener en cuenta ahora esto en binario porque ojo nuestros números en nuestro ordenador no se almacenan en decimal con lo cual el factor mil es basura por decirlo de alguna manera rápida y limpia porque cada división o multiplicación por mil en nuestro ordenador le duele en el alma si le tenemos que decir que multiplica o divida por mil tiene un coste y aunque no va a ser tan alto como el de los flotantes no es despreciable ¿vale? entonces ¿qué hacemos? elegimos un factor de escala que sea potencia de 2 porque los factores de escala potencia de 2 permiten multiplicar y dividir utilizando desplazamientos y eso es muy rápido en concreto hay un factor de escala que en ordenadores de 8 bits es el mejor porque es el factor 256 ¿por qué el factor 256 es el mejor para estas cosas? nosotros podemos utilizar números enteros no los U8 sino los U16 o los U16 que son enteros de 16 bits y 16 bits son 2 bytes 256 es 2 elevado a 8 es 1 byte imaginaos que yo tengo el número 5 y lo quiero utilizar como una velocidad en factor 256 es decir tendré que multiplicarlo por 256 multiplicar 5 por 256 si yo lo tengo es 0, 0, 0, 5 en hexadecimal multiplicarlo por 256 es tan tranquilo como coger el 0, 5 del final y ponerlo delante simplemente coger los 8 bits bajos ponerlos altos y rellenar con ceros ya está es mover 8 bits de un sitio a otro por eso este factor es tan bueno y da resultados como este yo tengo 30,78 de posición y esto si lo voy a multiplicar por 256 es 7,880 7,880 y 30 a priori en decimal no dicen nada pero 30 en decimal es 1e porque 32 es 2, 0 1f 1e 30 es 1e ¿vale? si yo 1e lo multiplico por 256 me da 1e 0, 0 esto tiene decimales 78 con 125 aquí este 7,880 fijaos en que se convierte en esa decimal 1e c8 con lo cual parte entera parte fraccionaria ¿vale? el factor de escala hace que incluso visualmente yo pueda mirar los números e interpretarlos porque la parte entera vale la parte fraccionaria en binario es un poco más complicada de interpretar pero la entera es directa yo aquí estoy viendo que está en la posición 1e y de hecho cuando yo quiera pintar esto en pantalla haré una división por 256 que va a ser que el procesador solo cogerá este byte cogerá el byte y listo no tendrá que hacer ni desplazamientos siquiera solo coger ese byte ¿vale? y estaré trabajando en la aritmética entera el 30,78 78,95 es 1e c8 premultiplicado por 256 así que con eso puedo construir mi ejemplo de otra manera el mismo ejemplo de antes con el mismo código ¿vale? pero hecho en lugar de floats utilizando i16 enteros con signo ¿vale? estos enteros con signo ahora como no son flotantes me es más fácil poner aquí directamente lo que valen si os fijáis yo directamente quiero posición 0,0 y le pongo la multiplicación por la escala para que quede indicado que si aquí pusiera la posición 10,10 pues 10,10 por la escala la escala la tengo definida arriba que veréis que es 256 ¿vale? y aquí la velocidad 1,1 velocidad 1x 1y 1 por escala 1 por escala ya tengo la velocidad ¿vale? y aquí lo mismo ancho alto color y las posiciones iniciales de los punteros mi función de movimiento como veis es la misma de antes solo que ahora utilizando valores i16 no he tenido ni que cambiar el código ¿por qué? porque los valores cuando ya están premultiplicados se manejan igual se suman restan lo único que hay que tener cuidado es cuando se multiplican ¿vale? mover entidad exactamente igual que antes solo que ahora los valores son 16 el máximo lo paso anteros sin signo aquí tengo la actualización de los punteros exactamente igual que antes no cambia nada el redibujar entidad no cambia nada a esta solo le he puesto el borde en negro y lo que cambia aquí es cuando pulso teclas en vez de sumar 0 con 0 5 lo que estoy sumando es 8 8 en realidad si lo pensáis desde el punto de vista binario por decir algo si sumo 8 32 veces sumo 256 con lo cual es un 32 antes 0 con 0 5 era un 20 entonces yo tengo que decidir aquí si sumo 16 que lo tendría que sumar 16 veces se parecería más a 20 ¿vale? pero este me da algo más de precisión son 32 veces ¿vale? voy a elegir entre un 32 o un 16 pero aquí he cogido un 32 de los dos que más se parecen a 0 con 0 5 que es un 20 de hago aquí lo mismo de antes como veis en el ejemplo prácticamente no se toca nada es todo prácticamente igual salvo tener en cuenta la precisión y tener en cuenta que uso i16 bien pues ahora lo que voy a hacer es compilar y ejecutar no va a ejecutar mucho y vamos a ver que tal va esto ahora como veis salvo el borde que le he cambiado de color parece que va igual aunque hay un pequeño bug que me gustaría que localizaseis no llega abajo del todo por qué no le cabe el límite no le cabe el límite que es lo de que no le quepa el límite antes de analizar el por qué voy a darle un poco de caña para que veáis que coge velocidad que no hay apenas diferencia con la versión flotante puedo frenar veréis que puedo controlarlo bastante bien el problema donde decís que está el problema por el cual no llega abajo del todo precisión en genérico no cabe la escala con el número vale tenéis una idea de por dónde va pero necesito que me lo defináis con algo más de precisión como siempre no estoy escalando el máximo ¿qué quiere decir? mi posición máxima no está escalada si no lo estuviera no detectaría el borde posición máxima que ya está definida con escala arriba le resto el ancho y el alto multiplicado por la escala evidentemente porque estoy trabajando en escala y como veis aquí máximo en x y en y están multiplicados por la escala tengo que multiplicar mis números por la escala bien ¿cuál es el problema exactamente? porque claro el problema evidentemente viene a parar aquí aquí es donde se hace el cambio de velocidad o sea que entrar o sea que entrar o sea que entrar entra aquí en algún momento cuando está bajando y sin embargo si os fijáis el máximo está definido exactamente igual que antes en 200 pero ¿cuál es el problema? ¿cuántos bits estoy utilizando como precisión de movimiento? no digo nada 2 estoy utilizando números de 16 pero estoy utilizando 8 de esos 16 como coma fija es decir como parte decimal en la parte alta ¿vale? ¿cuántos números puedo representar? 255 256 no me elimines al 0 pobre hombre el 255 es el máximo pero no elimines al pobre hombre al 0 pero si lo hago con signo ¿cuál es el máximo y el mínimo? 128 máximo y menos 127 mínimo está rebotando porque lo que está pasando es que cuando baja aumentamos y llega un momento que de 128 me paso cuando sumo a menos 127 porque excedo el rango de los enteros y el menos 127 es menor que 0 la condición esta es la que lo hace rebotar porque he pasado al otro lado de la pantalla y como es menor que 0 rebota eso es lo que está pasando claro aquí es donde por ejemplo como os decía antes tiene sentido que yo haga esto y lo divida este es un caso en el que todo este cálculo que tenía yo aquí preparado tiene sentido porque en realidad yo tengo que trabajar no con i16 sino con u16 para la velocidad no me importa que sea i16 porque la velocidad es entre más menos 6 así que va perfectamente pero la posición para que pueda llegar a 200 tiene que ser u vale si hago este cambio si no me falta nada por hacer que no estoy muy seguro de si me falta algo esto debería de permitir que ahora si funcione pero ojo este es el cálculo costoso ahora veremos cuánto cuesta bien como vemos a priori la cosa funciona incluso puedo hasta dominarlo por aquí sin que rebote puedo mover y queda un movimiento raruno vale puedo hacer que vaya despacito muy guay primera cosa ¿os habéis fijado lo que ocupa esto? ¿cuánto ocupaba el otro? 4 e 5 c 4 e 5 c y luego cuando lo hemos cambiado a la versión larga 4 e 9 hemos pasado de e a 4 la e es 14 o sea es 2k y medio más por meter los flotantes ¿vale? aquí tenemos 2k y medio menos ahora vamos a ir al main y vamos a hacer el análisis de cuánto tiempo tarda cada parte es lo que hemos hecho antes y así podremos comparar aquí está el main pongo un breakpoint en el vsync ya estoy en el vsync cierro voy a ver cuánto tarda una iteración completa 10, 9, 7, 6 bien iteración completa a veces varía un poquito esto porque la detección del vsync no es 100% precisa la detección del vsync se hace con un bucle que está leyendo hay vsync sí o no y tiene que leer del puerto comprobar si es vsync y si no lo es saltar dependiendo de cuando caiga el vsync si cae justo cuando leemos en el puerto o cae cuando acabamos de leer y justo entra el vsync mientras estamos haciendo una comprobación ahí hay una ligera variación ¿vale? pero pequeña bien como veis le doy otra vez 10, 9, 9, 6, 8 exacto un fotograma ¿vale? bien eso quiere decir que estamos yendo a 50 fotogramas por segundo vamos a venirnos a dibujar entidad dibujar entidad 3,368 no ha variado mucho con respecto a antes porque dibujar entidad es prácticamente lo mismo que hacíamos antes cambiar la velocidad el usuario que es el teclado 357 está más o menos igual mover la entidad que todos sospechamos que va a ser el gran culpable ¿cuánto creéis que va a tardar ahora mover la entidad? 500 515 muy bien no está mal en el precio justo te habías llevado el premio 515 o sea hemos pasado de un cálculo que tardaba 10.000 ojo 10.000 la versión rápida que aquí estamos usando la lenta la versión lenta no la hemos probado antes pero ya os lo digo yo la versión lenta tardaba 12.000 12.000 cuando va en el lado rápido cuando va en el lado lento tarda más 515 515 o sea creo que la optimización merece la pena el esfuerzo ¿verdad? hemos entendido lo que cuesta la coma fija en un ordenador la coma fija y la coma flotante en un ordenador que no está preparado para ello pero no solo hemos ganado ahí actualizar los punteros ¿cuánto costaba antes? 3.000 3.000 y algo ¿no? ¿cuánto cuesta ahora actualizar los punteros? 194 hemos pasado de 12.000 a 500 y de 3.000 y pico a 194 es decir con este cambio que fijáis que el código es casi igual salvo el factor de escala y dos detalles el código es igual lo que acabamos de hacer es aumentar nuestra capacidad de poner un sprite a la capacidad que tenemos ahora de poner 8 por el mismo precio ¿cómo lo veis? ¿bien? bueno creo que queda claro cómo funciona el tema de la coma fija alguna duda que tengáis respecto a los cálculos respecto al código al funcionamiento me queda por ver si queréis cuánto tarda la versión rápida de este código porque nos tarda 515 la lenta la rápida no nos funciona del todo bien pero por comparación la podemos ver así no vale ha salido un warning ahí que yo siempre os digo que miréis los warnings porque los warnings a veces son muy útiles como este que nos dice que la comparación siempre es falsa ¿por qué la comparación es siempre falsa? porque he cambiado este cacho de código pero se me ha olvidado que aquí esto tenía que ser I16 y claro una cosa no puede ser menor de cero efectivamente con lo cual había que cambiar los tipos además esto es lo que tú recordabas ¿no? 4.404 bien vamos a ver lo que nos tarda ahora vamos al main ponemos el breakpoint y nos vamos directamente a por el move entity la versión rápida tarda 411 comparado con los 10.000 que tardaba la otra y ojo fijaos que el cambio de una versión a otra no es despreciable o sea aquí tenemos 400 y pasamos a 500 eso es un 25% más no es ninguna tontería y lo que pasa es que la versión rápida no nos sirve ¿vale? si quisiéramos llegar a estas cifras y hacerlo bien nos tendríamos que bajar a ensamblador tranquilamente y decir bueno esto que tengo implementado que son 4 sumas lo optimizo en ensamblador y probablemente con la versión lenta lo pueda dejar incluso en 300 tranquilamente más allá de la versión lo que pasa no es también lo que pasa que sea lo que pasa es que no es